El beso de la noche Truncaba el patrón de gritos en uno Deshojaba noche cuando me esperaba por aquel centeno Llena de vergüenza como los muchachos con el traje nuevo Cuantas cosas que se fueron Por regreso al cielo la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el libro De un campo que tiró a un mundo de sol Así que un día llegado a entender Yo la vi florecer como el libro Flor del infierno y hoy el dolor Amarada me falta su amor Hay una tranquila por donde el recuerdo No vuelve a la creencia Que el rebordimiento de mano a mano Siempre deja viento Flor del infierno Te veo en la creencia Que alumbia la rueda de mi soledad Deshojaba noche cuando me esperaba por aquel centeno Lleno de esperanza como gancho Sobre cuando llega el duelo Luego el día de ausencia tu recuerdo Me persigue siempre como la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el niño Yo la vi florecer como el niño De un campo argentino maduro de sol Y el abogado a entender Yo te envía en mi rancho de amor Yo la vi florecer como el niño Me mandí a la huella Que me la llevó Flor del infierno y hoy el campo en la acción Amarada me falta su amor Flor de nino se fue y hoy el canto se anuló Ay, Abumalaya, me fue el caso Gracias